Música Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Oh bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno De sus favores Él es quien perdona Tus iniquidades El que pronto sana Tus enfermedades Bendice alma mía Bendice al Señor Y no olvides Sus beneficios Él es quien rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordia El que sacia de bien tu boca El que te rejuvenece Como el águila Él es el que saca tu vida Del hoyo en que tú estás Él es Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él bendiga Él es el Señor Él y el Señor es mi pastor nada me ha de faltar en lugares de delicados pastos Él me hace descansar junto a aguas de reposo Él pastorea mi alma me guía por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno pues tú conmigo estás tu vara y tu cañado me infundirán aliento preparas mesas para mí delante de mis angustiadores el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré viviré vivirás por largo y hermosos ti has as 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 ¿Quién como tú, Dios de Israel? ¿Quién como tú, Dios fuerte y tierno, que en batallas tú me sostienes? Que en la angustia vienes por mí. Y que en medio de la tormenta tú te levantas y la haces callar. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú has rodeado mi salvador. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Toma tu Biblia, busca un salmo y cántalo. Te alabarán, Señor, todos los pueblos. Todos los pueblos de la tierra y anunciarán tu bondad. Tu fidelidad, bendito Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 lo van a buscar en cualquier lugar en casa o en medio de la prueba los hijos de Dios sabemos que podemos descansar en Él que podemos reposar en Él que Él es nuestra ayuda que Él es nuestra fortaleza y que pronto auxilio en medio de la tribulación amongst tribulation cantaré cantaré de ti en mi cárcel cantaré de ti gritaré que en ti soy libre que no hay yugo que me pueda detener que no hay yugo que me pueda sujetar porque tu presencia conmigo está que no hay yugo 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 en medio de esa cárcel que puedas estar pasando en medio de esa prueba que estás pasando en medio de esa prueba que estás pasando dile al Señor say to the Lord no importa it doesn't matter no importa it doesn't matter how tight it may be by my adversary I will worship you I will praise you I will not seal my lips I will not seal my lips I'm going to praise you with all my heart I will not remain silent I'm going to rest in you raise your voice I will not seal my lips 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 ¡Gracias! 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 Descansa 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 Comienza a descansar Comienza a descansar Yo soy Tu sanador El que te socorrió El que te llama hoy Te dice sano eres Yo soy Jehová Rafa No hay otro como yo Que pueda hacer las obras ¿Qué hago hoy en ti? Confía 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 Y te des Fe Porque el que cree Todo es posible Había una mujer Que por 12 años Había gastado Todo lo que tenía En médicos Esa mujer tenía un flujo Un flujo de sangre Según la ley judía Era considerada Inmunda Era una injusticia Que algo Natural Se transforme en algo Inmundo Sin embargo Esa era la ley Era la ley Y esta mujer Durante 12 años Acudió A todo el que le Le podía ayudar Y nadie Nadie pudo ayudarle No one was able Pero un día Escuchó Y una ley She heard Hay un hombre There is a man Hallelujah Praise God There is a man Hay un hombre Who can be healing Que te puede sanar That can heal you Que puede cambiar Tu vida That can change your life Y ella dice And she says Si Yo tocaré If I can only touch El borde de su manto The hem of his manto The hem of his manto Yo sé I know Que sana Sería That I shall be healed Si tan solo Si tan solo If only Tocara el borde de su manto I would have touched The hem of his manto Yo libre sería Si tan solo Mi vida A life would change Volvería a sonreír I would smile again Volvería a compartir Con mi familia I would be with my family again Si tan solo Yo tocara El borde de su manto The hem of his manto Volvería a casa I will return home Junto a los míos With my own Y Jesús dice Y Jesús dice ¿Quién me tocó? Who touched me? ¿Quién hizo Que me detuviera? Made me stop ¿Quién ha hecho Que me detenga? Who has made me stop? Porque virtud ha salido de mí Porque virtud ha salido de mí Amigo mío Hermano mío Hermano mío Hermana mía Eso Es un celá Es un celá Cuando puedes detener La marcha de Jesús Y que ponga tus ojos Ponga sus ojos sobre ti Y empiezas a llamar su atención Y empiezas a llamar su atención You begin to call his attention ¿Cuántos quieren llamar su atención? Estos últimos cinco minutos ¿Cuántos quieren llamar su atención? 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 ¿Cuántos quieren provocar un celá ¿Cuántos quieren provocar un celá? 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 ¿Cuántos quieren provocar tu 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 celá? Alza tu voz Raise your voice I want to stop you, but for a moment I want to call your attention I know that you're going With many that are pressing against you Higher righteous wants Your favor I want to hold you, but for a moment Make it El milagro en mi The miracle in mi Quiero poder ser I want to be Como ese viento Like that wind That you don't know where it comes from Quiero detener I want to stop Tu camino, Jesús I want you to stop Your walk Y que te vuelvas a verme Crie And that you turn to save me Cristo Aquí estoy Here I am Yo he sido el que te tocó It is I who touched you Yo he sido el que necesita I am the one that is needed Salvación I need salvation Vamos a terminar We're going to finish this Todos en este altar Que te pareces Y todos venimos al altar del Señor How about everybody come Step forward please Y vienes al altar Y le dices al Señor Lo mucho And tell to the Lord Que quieres estar en su reposo How much you desire to be In his rest En su celah In his celah Si estás con tu esposa Si estás con tu esposo With your wife Your husband Presentense juntos al Señor Present yourself together To the Lord Si quieres abrazar a tu hermano If you want to embrace Your brother O si quieres estar en silencio If you just desire To be excited Si quieres postrarte If you want to bow down Haz lo que el Espíritu Santo Te quiera decir Do what the Spirit Tells you to do Ven, ven, ven Espíritu Santo Come, come Holy Spirit Que hoy te necesito Oh, I need you today More and more Te alabaré Señor I will praise you I will praise you, God Raise your voice Raise your voice Raise your voice Quiero escucharte I want to hear you Quiero escucharte I want to hear you Quiero escucharte I want to hear you Pues dulces para mi tu voz Oh, your voice is sweet for me Yo quiero oírte I want to hear you Pues dulces para mi tu cantar Your song is sweet for me Yo quiero oírte I want to hear you En el secreto de mi voz In the secret Of my voice En el secreto de mi lugar In my secret place Vuelvamos a empezar Let's begin again En el secreto de mi voz ¡Porque de mi voz Let's begin again En el secreto de mi voz En el secreto de mi voz Gracias por ver el video. 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 Oh, glory. We praise you, God. We give you all glory. We praise you, God. We praise you. Receive. 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 In the name of Jesus. 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 Everything that is disturbing you. Everything that is useless. Everything that has been obstacled in your life. It is rebuked. It is rebuked. It is rebuked. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive peace. Receive peace. Receive gozo. Receive joy. Receive of the spirit of God. Receive of the spirit of God. Receive the glory of God. That's why the Lord brought you here. That's why the Lord brought you here. That's why the Lord brought you here. To begin to reflect. To begin to reflect. To reflect. Make a pause in your walk. And say, Lord, I need you. I need your presence. I'm not just jumping. I'm not just jumping. It's not just applauding. I need to be in your secret place. Come to my life. I receive your ministration. I receive your spirit. In the name of Jesus. Receive now. Receive it now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are holy. Eres santo. You are holy. Holy. Eres santo. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord. You are worthy. Eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Eres digno. Oh, mi Dios. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, mi Dios. Tú eres santo. Tú eres digno. Tú eres digno. Padre, Father, I've done and said what you've wanted me to do, to seek the Salah of God, to seek the silence of God. I receive that word. Raise your hands with me and say, I receive this time to praise the name of God, to be still in His presence. Gracias, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Y amen. Amen. Gloria, Jesus. Praise God. 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 Praise God.